Megan Markel a solas con la reina Isabel Foto AFP Megan Markel apareció recientemente a solas con la reina Isabel En los últimos meses ha pasado a entrenarse en una serie de compromisos y actos reales como el tropim de color que se realizó el sábado pasado en donde lució un poco nerviosa pero con la ayuda del príncipe Harry pudo llevar a cabo el protocolo de manera correcta El día de hoy ha sido uno de sus días más importantes como miembro de la familia real debido a que ha acudido a un evento a solas con la reina de Inglaterra En esta ocasión, la cita fue en el condado inglés de Cheshire Para trasladarse hasta allí tuvieron que recorrer 300 kilómetros, lo equivalente a dos horas a bordo del tren real De acuerdo a Hello, la reina prefiere viajar de noche, por lo que comenzaron su viaje al ocultarse el sol El tren real cuenta con todas las comodidades y se desplaza a velocidad inferior de la habitual para que el viaje sea lo más confortable posible La tradición de este exclusivo tren se remonta hacia hace más de 150 años El actual tren de la corona británica, construido en 1977, tiene dos locomotoras las cuales se alternan arrastrando arrastrando los vagones Una se llama Príncipe Guillermo y la otra Príncipe Harry La esposa y abuela del hijo menor de Diana de Gales se bajaron del tren a las 10 y 33 hora local en la estación de Rancorn Un gran número de personas estaba en espera de la Royals e incluso antes de que la unidad se detuviera, ya se escuchaban gritos y aplausos Banderines con colores de la bandera británica adornaban la estación Todos miraban atentos a Meghan, quien lució un elegante vestido en color claro de Givenchy, y se encontraba a dos pasos de la reina, quien eligió un atuendo color verde lima de Stewart Parvin Luego de saludar a los presentes, la reina eduquesa de Sussex se subieron a un vehículo con destino a su primera aparición de la mañana La inauguración del Mersey Gateway, puente que abarca el río Mersey y el canal marítimo de Manchester En el lugar, conversaron con los diseñadores de esta obra de ingería civil y también presenciaron una actuación infantil de la escuela de local Una vez que culminó el acto, la reina mostró la placa que marca la apertura de este puente que lleva a abierto al tráfico desde octubre Meghan lucía un poco nerviosa pero sin duda alguna, cada vez se familiariza más con los protocolos reales Duquesa de sus ex príncipe Harry y Meghan Mark el reina Isabel viajan a solas Chesa y de inauguración del Mersey Gateway